¡Rrrrra! ¡Pa, pa, pa, pa! Nos acompaña con las palmas, señores, vamos las palmas Y eso es el... ¡Son tres! ¡Y eso es! Apoyando este gran evento, señores Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencido ¡Y eso es! ¡Y eso es! En que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y lo cantamos fuerte, dice Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño Lo que me duda que es verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor Y un grito fuerte de todos los chicos esta noche ¡Ey! 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 ¡Súbren! ¡¿Quién quién?! ¡¿Quién quién?! ¡Son tres! ¡Ey! ¡Ey! Sé que tú no puedes, aunque intenté olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero aún te extraño Mi amor, te extraño Loca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y dónde está la salle, pa' arriba, la salle, la salle Son tres Son tres Son tres